En el momento de presentarla, ella es una super, super estrella, su cara una de las más populares de la televisión mundial, la señora Fran Drescher. ¡Pero qué divina! ¡Oh, mi! ¡Pero Fran! ¡Oh, gracias, gracias! ¡Ah, estudia en mi escuela secundaria! ¡Habla una pequeña! ¡Un poquito! ¡Ay, mi amor! ¿Pero esperaste este reconocimiento aquí en Argentina? ¿Pero esperaste este reconocimiento lo esperaba en Argentina? Yo sé, la nalera era muy popular aquí, pero este es, you know, supera, supera todo. Y, you know, it's wonderful. I mean, the people of Buenos Aires are just so warm and lovely. And I am very grateful and appreciative that they love and support Dinani, as much as they do. Ella dice que agradece a todo el pueblo argentino que es tan cálido y que tanto su programa La Niñera, que es un éxito increíble en este país y en todo el mundo. No, you know, how many countries do you show? All over the world. Todo el mundo. All over the world. Throughout Europe, throughout the Middle East, in Australia, all throughout the Americas. Absolutamente todo el planeta, desde Medio Oriente, África, pero todo una cosa increíble. You travel around the world. Yes, whenever, you know, your time has the info, you know, you visit the cities in, you know, other countries. Claro, por eso cuando tiene tiempo, visita las ciudades donde está realmente matando y que es en todo el mundo. Porque el éxito es absolutamente en todo el mundo. How many years in the air you are? Seis. Seis años. Seis años que lo están haciendo con un éxito impresionante. And you produce this, ¿no? Yes, y escribe también. ¡Escribe también! You know that your laugh is the most incredible thing, ¿no? Es brutal. ¿Cómo se ríe? Ella no se ríe ninguna. Nadie en el mundo. Es fabulosa. Escribe y produce su show. It doesn't matter where I am in the world. People always say, is that your real voice? Ella dice que siempre en cualquier parte del mundo, ella dice que es tu voz verdadera, porque es muy personal. Is it true that the nanny was inspired in the family of Twiggy, that model? Yes, yes. Y se instrumenta en esto, la diniera fue inspirada en la vida de Twiggy, ¿se acuerdan la famosa modelo inglesa? It was inspired. Esa estaba visitando a Twiggy en su casa en Londres. Y estaba mucho tiempo con su hija adolescente. Dice que ella se empezó a sentir muy cómoda con esta niñita. Como un elefante en una tienda. Ah, que era como un elefante en una tienda de porcelá. Niñita que era guau. Y yo pensaba que esto sería un show de televisión divertido si yo pudiera tomar cuidado de estos niños aristocráticos. Ay, que genial. Y ella pensó, esto sería un buen show de televisión si yo pudiera hacerme cargo de una casa de niños. Y ese fue el suceso. Sí, fue un milagro, realmente. Es un milagro, dice ella. Bueno, fue un largo tiempo y estoy muy agradecida por estar aquí. Ella escribió el guión, la llevó a la cadena de televisión, su idea, le gustó, and they start. Carpe diem, that's Latin. Carpe diem, yeah. He's the day. Yes, yes, I love that. En la sociedad de los poetas muertos estaba, ¿no? Robin Williams King. Yes. Chester is your dog. Yes, Chester is my real dog and he's on La Niñera. Sí. Me fail. Chester, ay, me divino los nombres, son increíbles. Ochoa, you have a lot of movie stars and invite them to your show as Barbara Streisand. Is to that Barbara Streisand was your love? Uh-huh. Yes. Oh, my God. Chester, which was very exciting. Ella, ella, estamos mostrando a toda la gente invitada que va. Esa Pamela Anderson, toda la gente, es súper estrellas, Whoopi Gilbert, estrellas que van invitadas al show. Esa Pamela Anderson, ella conoció a Chevy Chase. Chevy Chase. Chevy Chase. Yeah, Barbara Streisand. And Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, my God. Mmm. She's beautiful there. Yeah, yeah. Yeah. And that's Robert Vaughn. Oh, yes, of course. Oh, and that's, uh, what's her name? Medicine. Who? Ah, Jane Seymour. Jane Seymour. Yeah, Jane Seymour, right. Yeah, Jane Seymour, yeah. Oh, and that's that famous tennis player. Oh, yes, yes. ¿Cómo se llama la jugadora de tenis? Monica Seles. Yes, it's all. Great job. It's on the show. He comes on, uh, you know, a few times a year. Donald Trump. Donald Trump. Todo el mundo está en su show. Oh. Todo el mundo acepta. I call constantly to try and get people to do the show. Dice que lo llama ella personalmente. No descanso para yo. No. Trabaja, trabajo, trabajo. Okay, you, you work as an actress, as a producer, as a writer. Oh, my God. No, no, no. Claro. Ella dice que no le importa trabajar como productora, como escritora, como actriz, porque ella se dedica a eso. Okay, the nanny es el bambino de, el bambino de Fran. Sad but true. That is my baby. No. Dice triste, pero es verdad. It's not sad. No. Great, but sad. Oh, God. People want to do that. One day maybe I'll have a baby, but right now I want to make sure that the show is well taken care of. And I don't think that I could do both at the same time. Claro, ella dice que más adelante va a tener un bebé, pero en ese momento el show le lleva su vida con un bebé y un show de tanto trabajo, ¿no? You always write and write. I write. I wrote a book, Enter Whining, that was on the New York Times bestseller list. Escribió un libro que está en la lista de The Best Seller, The New York Times. ¿Se llama cómo el libro? Enter Whining. My... Yeah. Please. People have it. ¿En inglés? A lot of people have been asking me to autograph it. I bet you some of those thousand people outside have it. Sí, seguro. Outside in the room. No, no, I didn't hear it in Argentina. You have the books here. I don't know if people are here or people here are asking us on it, but I think it's in English. Ah, in English. In English. Yeah, in English. People probably... I don't know. There, where are you going? To Miami. Oh, I love Miami. I'm going to the Super Bowl. Ah, sí. Sí, sí. In Miami Beach. Ah, sí. In your life at the morning, you are always laughing and you have a good mood. Tell me, how are you? Do you like the nanny? Ah, you know, I wish I could be as wonderful as the nanny is. Me encantaría, porque yo dije, ¿cómo es en la vida privada? Cuando se levanta, está de buen humor. ¿Qué talías de nanny? I have very good writers that make her very funny. And I have a half an hour. Her whole life is fixed up again. Claro, ella dice que tiene mucha gente que escribe también para la niñera. Y que en media hora arreglan toda su vida y ella es una persona feliz. But now we're going to make a little cut for commercials and we're coming back from France, Dresden, con the nanny. ¡Gracias! 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 ¡Me voy a casar! ¡Qué divino! Bueno, aparecieron libros, este libro, dos ediciones, una más grande, una más chiquita, divino, o sea que lo tienen acá, tienen razón, lo tienen acá, todo el mundo que la quiere. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? En Nueva York. ¿Dónde naciste? No. Ahí es donde nos sacamos, la niñera. Pero, ¿sí, visita Nueva York tres, cuatro, cada tiempo? Cada tiempo. Cada día, cada año, sí. Me gusta cuando hablo español, me encanta. Lo siento. No, en la escuela, ¿estás estudiando en español? Sí, 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 es muy importante. En los Estados Unidos hablo español. Sí, sí, sí. Y trabajo con muchas personas que... Perfecto, un práctico y ya está. Perfecto. Cuando era muy chiquita ya pensó, voy a hacer una actriz. ¿Dónde naciste? No, no. ¿Dónde naciste? Trabajando, produciendo y dirigiendo. Es para qué más. Cosas, además de la actuación, ¿no? Bueno, no todo el mundo puede. No todos pueden hacerlo. Bueno, haz lo que puedes hacer. Claro, claro. Ella dice que en el show business, cuanto más puedas hacer, mejor es su carrera, ¿no? Ella dirige algunos de los episodios de Nanny. Está haciendo television shows para MTV. Dice que después de que termine la Nanny, va a hacer una película, ella dice una pequeña película, va a hacer una película para la pantalla grande. Where are you going to finish the Nanny? You have holidays. Well, you know, I'm on holiday now, and then I go back and I shoot some more shows, and, you know, estoy en seis años, but, you know, we keep our fingers crossed. Sí, claro. Pero, of course, dice que ahora está de vacaciones, pero después va a seguir haciendo los capítulos, que ella lleva seis años en el aire, pero cruza los dedos de seguir un siete. Pero, of course, with this heat all over the world, of course. Did your mother always approve that you want to be an actress when you were a little girl? ¿Su madre aprobaba que ella quisiera ser una actriz? Era yo, esto, en mi escuela secundaria, o mi madre, she says, you know, you don't need to learn how to type, because you will have a secretary. Cuando estaba en el colegio secundario, la madre dijo, vos no tenés que aprender a escribir a máquina porque vos vas a tener secretaria seguro. Sí, o sea, que ella siempre pensó que iba a tener éxito, por supuesto. And I don't know how to type. I mean, I wish I did, but I don't. I know, because you speak when I'm a secretary, ¿no? Yes, or I write longhand. Claro. You know, many writers, they write at the computer. Ah, claro. Bueno, ella dice, por supuesto, no sé escribir a máquina, pero se graba con un grabador o... But I have to write longhand, you know? Tiene que escribir a mano, a mano toda. A mano, sí, sí. Qué trabajo. I had to write the whole thing, longhand, the whole talk. Todo a mano, the whole book. Ah, I thought I would die. Pero es increíble, esa mujer, todo lo que hace, todo lo que trabaja. You're like a, you know, you have a great... A horse. No, no, really. And you make a movie, ¿no? You make a... Yes, I made the... The Beautician and the Beast. Sí, The Beautician and the Beast. And I was in Jack, the Coppola film with Robin Williams. Mm-hmm. And... I knew you were in Saturday Night Fever. Oh, yes. I mean, you know, that was years ago. We have an image, ¿no? If anyone la imagina de ella en Saturday Night... ¿Dónde está? ¿Dónde está? I stopped. Saturday Night Fever. I want to see your first part. Yep. You want to dance? Yep. Ay, my darling. Ay, mira que divina. Ay. Oh, that's drag time. Oh, that's drag. Oh, that's drag. What do you hate Harry so much for? You want to start with money? I can't wait. Look, that's Chester. Chester, yeah. It's a real Chester. Yeah. Ay, I love you. Look, look, check it out. Ay, mi amor. I can't have many socks. Esa es su perro, verdadero. Oh, this is in the Coppola film, Jack. Jack. Sensible perro. En Robin Williams, ¿eh? Sí. I'm so surprised to see you here. Oh, nice to see you here. Oh, nice to see you here. Take a look at that. May I have a little better? Oh, that boy. Ay, ay, ay. Oh, you make a lot of time. Me encanta ver esto. Me encanta. You make a lot of movies. Yeah, and I was in Spinal Tap, which I didn't see on that thing, but that's sort of like a cult rockumentary, all about sort of the rock and roll business and a band being on tour. This is Spinal Tap, Spinal Tap. Spinal Tap, tap espinal, tap espinal, con la espina dorsal. That was the name of the band. Spinal Tap.